¡Suscríbete al canal! 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 está la pena ok pero vamos a mostrar el final eso bueno pues me voy a exponerlo de poco en poco pues miren mi gente hermosa que ya está el almuerzo preparado para mi esposo como les había dicho hermienda ya ya pintando la sala que andamos arreglando que vamos a renovar y miren dice una salsita de un chilito de molcajete aquí están las tortillas recién hechas aquí están las 30 un poquito miren y miren la virriecita bien buena que va a estar el día cita de chivo para que miren bien rico ya de ya le puse su jugo de naranja porque le gusta un jugo de naranja y yo aquí me puse una limonada y diréjenle ya lo llamo para que se venga a comer amores a comer ya si se dieron cuenta esta misa está pintada como roja guinda no sé cómo y miren ya la pintó blanca ahi vaya poco a poco e igual ahí va poco a poco miren cómo va quedando no hay no se ve porque la luz le estorba le tienes que dar ahí para atrás pero miren cómo va quedando muy bien ándale amores ya vente a comer papá ya ahí voy aquí está mi esposo miren que se sirva al gusto una birriecita dicen que ahora si es de chivo quien sabe es así será de chivo la birria a ver si es cierto parece que sí a ver si no se nos sube la presión tanto manjar sí pues aquí estamos con él el molcajete miren qué rico a ver mi amor el punto bueno todo está muy rico la birria vamos allá a comprarla con la prima miren qué primo para que sepa mi prima Ileana ahí en Unión está que vende este manjar los fines de semana una birrecita muy buena que las hacen la recomiendo para después para la birria pocas como esta muy rica bueno pues provecho a todos los que están almorzando en estos momentos y nosotros vamos a seguir almorzando con permisito dijo monchito con permisito dijo monchito ya mamá ya estás acabando ya casi me vuelvo loco porque hay en tu corazón el señor el que te escriben canciones el señor cada cuando hablo de tal y casi me claro no es más que el sentir de mi corazón que te ha dado un lado el señor que me ha tocado el alma el señor Allá andamos Allá andamos Casi ya casi Un rato más Hola muy buenas tardes Ya regresé aquí con ustedes Miren ya aquí estamos listos Para irnos de fiesta Para irnos de party Les cuento que nos invitaron a un este A un bautizo Mi primo Mis primos pues Su esposa y mi primo nos invitaron Al bautizo de su niñito Y pues nos vamos a ir de fiesta como ven Ya nos chaneamos la cara Ya andamos arreglados Las listadas miren Para que vean que si nos arreglamos Nosotros siempre andamos desarregladas Todo en su momento claro Y pues aquí Ahorita este Ya casi listos Este video va a tener de Como que no va a concordar verdad pero Quería demostrarles un poquito de De todo de lo que tiene Va a tener este video Pero espero les guste Y bueno acompáñenos Miren les quería mostrar como ando vestida Y me puse un vestidito flojito Como ven muy cómodo para mi Para mi tamaño Para todo Este Pues es negro Con los accesorios estos Miren Mis aretes Mi reloj Y se me olvidó mi anillo de boda Espérame Déjenme lo pongo Y este Y las chaquitas son las mismas Que traía la otra vez Y la otra vez Me las quise poner estas Para andar cómoda Allá en la fiesta Por si bailamos Andar bien cómoda Y miren Este es mi look de hoy Espero les guste Y espero les llame la atención Y ya ven Que si nos podemos ver bonitas Si queremos Y bueno acompáñenos Mi esposo miren También Él ya está listo Se anda dando su última chañada Mirenlo como anda Qué guaperón mi esposo A veces lo quiero mucho Mirenlo Así va vestido Así anda vestido Como unos guarachis Que de allá del mercado De Moroleón Miren que bonito Que aquí les dice ingués Pero allá les hicimos Unos guarachis Y nos quedamos al surco En su pantalón de mezclilla Y su camisa cuadrada Que fue comprada De la mar Me falta el sombrero Miren Así anda vestido Su look de él Este es mi look Ok Y mi esposa aquí miren ¿Y mi esposa? I'm sorry No se la van a cuidar de mí Mi hija Mi niña Mi lupita Miren Ella anda vestida así Miren con sus chanclitas Su chorecito Y pues ella muy cómoda Volteate mija Así nada para una y para otra Miren Qué bien se ve Muchachita Muy bien que se ve Bueno Y pues ya nos vamos Despídete mija Pues ya aquí miren Llevamos el camino Chicos y chicas Llevamos al party Y solamente Nos queríamos despedir De ustedes Y deseáles que Esperemos que se haya pasado Un día bonito Un sábado bonito Este Con nosotros Vamos a ir a divertir un rato Después de todo Después de una chinga Que me di Ay si Saben que si terminó De pintarme Toda la salita Ella Estoy bien contenta Estoy bien contenta Porque si me la termino Ahora ya Lo demás va a ser mío Andar acomodando Y Y decorando Para ver Cómo va a quedar La salita Pero va a quedar Totalmente diferente Chicas y chicos Totalmente diferente Les va Espero que les guste Espero que les Les Se emocionen Igual que yo Y así como Yo ando de emocionada Este Y gracias a mi Pichiquirín Que me Me viene contando Que no se imaginó Que se le iba a acabar Toda Y pues si Anda cansado Pobrecito Si se cansó Yo lo entiendo Porque si se cansó Mi amor Y se siente Y hasta cuando descansa Hasta que ya Hasta que termina Pero pues gracias a Dios Que si Que si no la termino Y este Pues muchas gracias Si se armó Si se armó Y pues muchas gracias A todos los que miran Nuestros videos A todas las personas Que se están suscribiendo Muchas muchas gracias A todas las personas Que nos den Hay mucha gente De Texas De Dallas De Houston De Fort Worth Hay de muchos lugares De California Hay de muchos lugares No recuerdo De Guadalajara De Guadalajara Galisco De donde quiera De Guanajuato Muchas muchas gracias A todas las personas Que se están suscribiendo Dios me los bendiga Y me los cuide Donde quiera que se encuentren Y bueno Pues nos miremos Nos miramos Hasta el siguiente vlog Y espero les guste Este vlog Que les estamos Que les grabamos Ok Bye